Música Porque voy a llorar cuando te vayas Si algún día me tenías de terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Música Y quiero que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi mitad Música Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mi Música Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi mitad Música Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mi Música Música Música